La lectura del santo evangelio según San Juan Al anochecer de aquel día, el primero de la semana estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo paz a vosotros y diciendo esto les enseñó las manos y el costado y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor Jesús replicó, repitió, paz a vosotros como el Padre me ha enviado así también os envío yo y dicho esto sopló sobre ellos y les dijo recibid el Espíritu Santo a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados a quienes se los retengáis les quedan retenidos Tomás, uno de los doce llamado el mellizo no estaba con ellos cuando vino Jesús y los otros discípulos le decían hemos visto al Señor pero él les contestó si no veo en sus manos la señal de los clavos si no meto el dedo en el agujero de los clavos si no meto la mano en su costado no lo creo a los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos llegó Jesús estando cerradas las puertas se puso en medio y dijo paz a vosotros luego dijo a Tomás trae tu dedo aquí tienes mis manos trae tu mano y meterá en mi costado no seas incrédulo sino creyente contestó Tomás Señor mío y Dios mío Jesús le dijo porque me has visto has creído bienaventurados los que crean sin haber visto muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre palabra del Señor como decíamos al principio fiesta hoy de la Divina Misericordia acabamos hoy esta octava de Pascua octava de Pascua quiere decir estos ocho días donde se vive especialmente la Pascua y todas las misas son absolutamente pascuales sobre la resurrección del Señor y en todas las misas vemos apariciones del Señor aunque la Pascua durará 40 días más o 43 son 50 días de Pascua la gran fiesta que preparamos durante 40 días y que celebramos durante 50 días o sea 3 meses entre preparar y celebrar la Pascua y es que es la gran fiesta anual por encima de cualquier otra fiesta todavía hay muchos cristianos y sobre todo los no cristianos que piensan la fiesta de los cristianos la Navidad y dice si la Navidad es una fiesta de los cristianos y es una fiesta importante pero la Pascua es la gran fiesta de las fiestas la más importante de todas y es que es más emocionante la Navidad es que si, si, lo que queráis pero la fiesta de Pascua es la fiesta de Pascua aunque a algunos esto les cueste entenderlo que es la fiesta de las fiestas bien y dentro de estas fiestas este segundo domingo tenemos esta fiesta de la Divina Misericordia decíamos instituida hace poco a inicios del siglo XXI por el mismo Juan Pablo II y sin embargo es una fiesta que no se ha tocado nada es igual que cuando no era la fiesta de la Divina Misericordia porque todos los textos llevan a esta misericordia de Dios de donde viene la misericordia viene de la pasión de Cristo ha dado su vida lo ha dado todo por nosotros pero esta fiesta se instituyó como tal en promovida y hace muchos años por aquella que murió hace ya unos cuantos años que vivió en la primera mitad del siglo XX que era Santa Faustina Kowalska y que nos hizo entender que del costado de Cristo aquella agua y aquella sangre sale lo que son los sacramentos y los dones que Dios quiere para nosotros entre ellos no solo pero entre ellos los dos grandes y mayores dones el bautismo que nos consagra y nos hace cristianos pero que no es un acto mágico sino un acto religioso una consagración que después exige nuestra conversión continua para ser cristianos y vivir como cristianos y el sacramento que los antiguos llamaban del segundo bautismo que es el sacramento de la penitencia del perdón de los pecados este sacramento que sabéis muy bien que no es de los sacramentos que esté más de moda ni mucho menos el del bautismo tampoco pero que es esencial en la vida cristiana es el sacramento de la misericordia ¿qué quiere decir la misericordia? la misericordia es en el fondo el que Dios entiende bien que nuestro corazón es miserable es poca cosa se deja llevar por el pecado y el sacramento de la penitencia es aquel que nos quiere no solo perdonar los pecados sino darnos toda la gracia necesaria para vivir bien ante Dios rechazando el pecado rechazando el mal rechazando el diablo lo que prometimos hace una semana la noche de Pascua y lo que prometimos el día de nuestro bautismo esa lucha a eso nos da fuerza si la Eucaristía pero para la Eucaristía es necesitar estar preparados para eso el sacramento de la penitencia cuando pecamos y más cuando pecamos gravemente ahí absolutamente necesario ese sacramento ¿en qué mentalidad se mueve esta fiesta? y esto lo explicaba muy bien Santa Faustina Kowalska cuando nos decía mira ante el pecado del hombre ¿cuál es la respuesta de Dios? cuando el hombre se aleja de Dios y va a la suya y no le importa el amor de Dios y lo desprecia ¿cuál es la respuesta de Dios? pues hay dos respuestas una la lógica otra la ilógica y la ilógica es la propia de Dios la lógica sería propia de los hombres la respuesta lógica propia de los hombres y esto sale en el Evangelio con aquel famoso aquella famosa parábola de la viña y los homicidas que matan al hijo del dueño de la viña ¿qué hacer con estos? y responde la gente los judíos pues matarlos a todos estos y dar la viña a otros ante el pecado que es ir contra la misma naturaleza humana que es criatura de Dios hecha para Dios ante el pecado solo habría una respuesta lógica destruyamos al hombre hagamos otro fuera este hombre fuera esta humanidad eliminémosla ante el pecado solo queda la aniquilación ante la revuelta contra el creador solo queda acabar con la creación esa es la respuesta humana ¿cuál es la respuesta divina? enviar a su hijo que muera por nosotros que pague por nuestros pecados y darnos la posibilidad de redención la posibilidad de vida eterna la posibilidad de perdón ahora bien ¿qué es lo que pasa entonces a partir de la redención de Cristo? pues que en nuestra vida hay como dos factores Dios te ofrece la conversión te lo ofrece todo te lo da todo para que te salves solo te pide pues que te hagas hijo de Dios de verdad que dejes el mal que dejes el pecado que tomes a Cristo como auténtico maestro y redentor que confiese en los sacramentos que huyas de las tentaciones y los pecados ante esto ¿cuál es la reacción del hombre? dos reacciones la reacción de aquellos que pasan ¿qué me importa Dios? ¿qué me importa Cristo? y que pasan no digo solo a nivel puramente intelectual sino a nivel de hechos el que pasa es aquel que dice incluso puede llegar a decir yo soy muy creyente mucho 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 yo de estos me he encontrado mucha gente así muy creyente yo creo en Jesús y cada día me es antiguo y hago no sé qué y no sé cuánto pero en la vida práctica Dios está lejos sus mandamientos no le interesan su forma de pensar alejada totalmente del Evangelio se dicen cristianos pero no lo son están lejos de Dios toman la fe como si fuese simplemente una superstición pero no afecta a su vida afecta solo a detallitos tontos como aquel superstucioso que pues no quiere pasar por debajo de las escaleras por superstición ¿qué le afecta al resto de su vida? nada pues así son muchos que no que hacen una oración cuando se levantan que a lo mejor pues se santiguan en un momento determinado del día pero y en la vida práctica a la hora de seguir los mandamientos no yo hago lo que me da la gana en el momento de amar a los demás no en el perdonar tampoco en el seguir los mandamientos no entonces ¿de qué te sirve? te dices cristiano pero no lo eres ¿qué reacción entonces queda a Dios que lo ha dado todo por ti? pues aquel que pasa de él y muere así solo queda la aplicación de la justicia ¿y cuál es la justicia? la aniquilación la justicia es la respuesta al mal acabar con el mal y aquella persona siendo mala aquí viene el gran problema de la mentalidad de los malos de hoy y de los buenos todos los malos se creen buenos todos si vas por la calle y preguntas a cualquiera usted es mala persona todos dirán que son buenas personas todos y si tú preguntas si hay malas personas en el mundo sí hay muchísimas pero todos se creen buenos y ante esa maldad ¿qué es la maldad? la renuncia a la auténtica verdad que es Cristo ahí está la maldad la gente piensa que la maldad es el asesino ¿por qué un asesino es un asesino? porque es egoísta puro no le importa nada más que él mismo pero como él tantísima gente que aparentemente tal vez digo aparentemente nos robe ni mate pero ese egoísmo que le prohíbe en su interior ser cristiano que le prohíbe aceptar a Dios que le prohíbe seguir a Cristo porque lo considera una limitación y que en el fondo es un anticristo en su vida solo queda la justicia de Dios y la justicia es la aniquilación de esta persona eso es el infierno el estar sin Dios por la eternidad es la voluntad de Dios ni muchísimo menos la gente piensa que Dios disfruta condenando si Dios no condena a nadie te condenas tú eres tú el que ante Dios dices no te quiero y lo has demostrado con tu vida que has pasado absolutamente de él ¿dónde está la misericordia? Dios que lo da todo solo espera de ti esa conversión ese cambio que sigas a Cristo que te alimentes de sus sacramentos que lo tengas como maestro y señor porque es el hijo de Dios que ha dado la vida por ti ha pagado con su muerte por tu salvación y en el momento en que tú te arrepientes de tus pecados te haces bautizar si no estás bautizado te confiesas si estás bautizado y quieres seguirlo Dios cambia radicalmente en vez de justicia la misericordia ¿qué quiere decir? la salvación y el perdón de todos los pecados pero que ese perdón viene solo a una única condición tu conversión si tú le quieres seguir Dios te acepta si tú no quieres seguirle tú le rechazas no es que Dios te rechace tú lo has rechazado y entonces solo queda la justicia lo aceptas te conviertes viene la misericordia y la salvación que Dios porque Dios nos quiere con locura pero nos da esa libertad de aceptarlo o no de seguirlo o no de querer realmente seguir los caminos del Señor o ir a la nuestra y ahí hemos de ir con mucho cuidado porque Jesús nos advierte muchas veces en el Evangelio cuidado con los fariseos cuidado con esta forma de fariseísmo ¿cuál es? la forma de fariseísmo para nosotros los católicos decir sí a Dios de boca pero negarlo con los hechos negarlo con las con lo que hacemos decimos que amamos a Dios pero no seguimos sus mandamientos decimos que amamos a Dios pero solo sale nuestro egoísmo estamos lejos de Dios creyéndonos buenas personas es el engaño del diablo el hacernos creernos buenos cuando somos un desastre que queda en nuestra vida buscar la misericordia de Dios o sea buscar su perdón buscar el cambio en nuestra vida para ser auténticos hijos de Dios para eso hemos nacido para eso el Señor nos ha creado para que viviendo en comunión con Dios lleguemos a la vida eterna un desastre un desastre que es una que es Gracias por ver el video